El proceso de Diego Joca duró solo siete partidos y menos de cinco meses. Jaime Lozano tomó la estafeta de la selección mexicana para dirigir como interino la Copa Oro. Un máximo de seis partidos a no ser que gane el torneo y ponga su nombre como un posible candidato para seguir al frente de la selección mexicana. El Jimmy destaca la labor del equipo, conoce a los jugadores con muchos de ellos. En el año 2010 ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos y ahora Uriel Antuna es uno de los que ha destacado de este equipo nacional. Vamos a escucharlos. Muy contento, muy emocionado para el día de mañana, tratar de hacer las cosas que venimos haciendo, tratar de que el equipo se vea una mejora y evidentemente la gente que le toque participar, que se muestre que todos son grandes jugadores y sin duda alguna tendrán muchas ganas de estar dentro del campo. Sí, ¿en qué me baso? En que todos merecen estar dentro del campo. Primero que nada, después en tratar de cuidar a gente que ha tenido más minutos, que va a ser importante y tenemos bastante tiempo de cara a lo que vendría, pero vamos a salir a ganar. No es cambiar por cambiar, es ver cómo está la gente, saber que estos torneos es importante, tener a la mayor cantidad de jugadores enchufados en buen nivel y sobre todo con la comprensión del modelo de juego. Entonces, eso principalmente es por lo que pensaría el día de mañana en hacer algunos cambios. Bueno, no sé si valorado, pero yo siempre voy a dar el máximo de mí, estar estando dentro o fuera de la cancha, creo que lo he demostrado dentro de la cancha, los números ahí están, entonces siempre voy a estar trabajando para el equipo, siempre dando lo máximo de mí, me pongan o no me pongan, entrenador que esté o entrenador que no esté, siempre voy a estar orgulloso de vestir la camisa de México. Entonces, así se ha convocado o no se ha convocado, soy un aficionado más de la selección, entonces siempre voy a apoyar la selección desde donde me toque. Todo es aprendizaje, también depende mucho del rival, depende cómo te marquen, muchas circunstancias que solamente viviéndolo o sintiéndolo dentro del campo, como dices, a veces aún además, pero a veces yo también lo siento así, que es buena y a lo mejor me equivoco, pero nunca voy a dejar de intentarlo, siempre voy a estar intentando y si no me sale, lo voy a seguir intentando una y mil veces, entonces, y bueno, creo que el partido pasado fueron muy cruciales con las instrucciones que me dieron y creo que al final terminó dando resultado. Le damos la bienvenida a esta edición de SportsCenter a Mario Carrillo, Mario un gusto siempre que estés con nosotros, mira, le platicamos a la gente que nos ve en Centroamérica, aquí andan todos muy contentos, andan muy felices, como si todo estuviera, pues ya, otra vez marchando sobre miel, miel sobre hojuelas, en el tema de selección mexicana, pero, a ver, necesito tu ojo crítico, tu capacidad de análisis, después de dos partidos de Jaime Lozano, ¿hay algo en esta selección que no te guste que diga? ¿Sabes qué? Se tiene que seguir trabajando este aspecto. Sí, por supuesto, bueno, Toño, gracias por la invitación, y es una bonita oportunidad para decirle a nuestra gente que tiene que tener mesura, porque, primero, es un torneo en donde el equipo mexicano tiene que ganarlo, yo lo he dirigido, sé que es difícil ganarlo, ¿por qué? Porque todos los equipos te corren, te luchan más contra México, se echan atrás, marcan, te pegan, te golpean, el arbitraje es incierto, entonces, es difícil, no es fácil, primero. Segundo, Jaime Lozano tiene experiencia con este equipo, tiene 10 jugadores con los que ya trabajó más de 5 meses, ahora lo está revitalizando, pero faltan un montón de cosas para trabajar. ¿Cómo qué? Por ejemplo, defensivamente el equipo mexicano ha andado bien, el ataque le falta mucha profundidad, mucha profundidad, hay jugadores como Chávez, como Eric Sánchez, que no saben dónde pagarse, no saben cómo, el que está hablando ahorita, por ejemplo, Antuna, todos sabemos que tiene condiciones, no sabe cómo elegir, sí tienes que ayudarle a decir, mira, si es por la derecha es así, si es por la izquierda es así, ¿por qué? Porque él amaga el centro 10 veces y las 10 veces al centro delantero, pica, se va para atrás, pica, se va para atrás, entonces hay que adivinarle a ver a qué hora vas a entrar, eso no es que se lo diga a un entrenador o que se lo sugiera a otro, él tiene que saber que va a arrancar dos veces y en ese momento tiene que centrar, porque también finta a tu centro delantero, finta a tus volantes, después, pues la izquierda no tenemos llegada, perfectamente bien Gallardo para mí es un jugadorazo, tiene que saber llegarse, Orbelín tiene que saber posicionarse en la zona creativa, ¿para qué? Para surtirle de juego a tu centro delantero, en este caso, si es Henry o si es Santiago, saberle en qué momento surtirle, porque está bajando demasiado a recibir la pelota Henry, o Santiago, ¿para qué entre los volantes? Entonces, todo eso que te acabo de mencionar es profundidad, porque se debe de trabajar en el fútbol mexicano así, sí, este, ah, es que en Argentina lo hubieran dejado porque es muy joven y porque, sí, pero no tenemos a Messi, no tenemos ni a Lautaro, no tenemos, ah, bueno, si no está Lautaro, mete a Álvarez, no tenemos de esos, no hay, tenemos lo justito, sí, y tenemos un estilo y un sistema que tenemos que aplicar, pero al máximo de nuestra capacidad, ahorita el equipo mexicano, para concluirte, sí, está al seis, al seis, al seis, y ahí, haga penas, porque acá andan festejando como si estuvieran nueve, cinco o diez, a ver Mario, ya mencionabas estos dos nombres y son dos que sí tenemos, Henry y Santiago, es tercer entrenador nacional, que escoge a Henry por encima de Santiago, ¿por qué? ¿Qué le falta a Santiago o qué sí tiene Henry? Sí, bueno, primero, Henry tiene, es un muy buen centro del antero y es goleador, Santiago es un poquitito mejor, yo lo sé Mario, por eso te quiero preguntar a ti, porque nadie hizo más juegos del Feyenoord que tú en territorio mexicano, pero ¿por qué se siguen inclinando por Henry o por qué llega un tercer entrenador y va por Henry sobre Santiago? Yo creo que es el que ya conoce, por eso la puso, no metió a Reyes y metió de central a Edson, que fue una gran maniobra, porque Edson ha jugado de defensa central en la Ajax, entonces fue una gran elección, es que ¿por qué no Reyes? Bueno, pues el que más conoce y el más preparado es Edson, aquí ¿por qué Henry Martín? Bueno, pues es el que más conoce, cuando siente y olfatea a Santiago, no le va a dejar, pero yo te voy a decir algo, cuando sienta a los dos, tiene que dejar a los dos, no estamos para uno nada más, no, están los dos, pueden jugar los dos, perfectamente. Pues todavía queda mucho torneo y mucho margen todavía por mejorar, de acuerdo a Mario, con ese seis que hasta el momento presenta Sletric. Mario, un gusto como siempre poder platicar contigo. Por favor, gracias a ti, y por supuesto a León. Al buen León le canta, al buen León le canta, muchísimas gracias. Saludos a Toño, te veo muy correcto, demasiado correcto. Está de vacaciones. Ese es. Ese es.